Tú eres impresionante Jesús Hoy tu iglesia te adora Corro como niño, corro como hijo Vengo a refugiarme a tus pies Corro a ti sediento, corro a ti hambriento Sal se llena todo mi ser Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, hoy puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí, oh Jesús Corre a ti tu amada Nos basta hoy tu gracia y perdón No nos moveremos, permaneceremos Nuestra recompensa eres tú Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia Puedes respirar mi adoración Con manos alabanza, mi mejor fragancia Con manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, mi mejor fragancia El cielo abres, hoy puedo ver Jesús Jesús Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí, oh Jesús Impresionante es tu, 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 oh Jesús Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Jesús amado Impresionante es tu honor Impresionante es tu poder Impresionante es tu presencia Tú estás aquí Te amamos Jesús